El verso 10, por favor, que acabamos de ver el 9, dice Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la humanidad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba de nuestro Dios día y noche Ahora, en el versículo anterior vimos que una de las cosas que Satanás hace es engañar al mundo entero En este versículo vemos que Satanás, ¿qué hace? La segunda parte, la segunda mitad del verso 10, ¿qué está haciendo? ¿Qué es? Acusar Acusar, él es el que nos acusa, el acusador de nuestros hermanos porque él nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios Pero yo tengo una, digamos que Ok, digamos que viene una prueba Yo no la pasé Vengo yo y me arrepiento Este engañador y que el Señor lo reprende en este mismo momento en el nombre de Jesús Satanás viene y acusa ¿Viste que te dije? ¿Viste que Raúl no es nada? Raúl es una basura Te dije que me iba a pasarla ¿Viste Dios? ¿Viste? Este Raúl no es nada Pero yo creo que lo que estoy diciendo es Dios tiene paciencia con nosotros para decir Pero has visto que se ha arrepentido Porque el Rey de ahí se arrepintió Exacto Pero quiero decir una cosa Este Satanás no está solamente acusándonos delante de Dios Aquí sí nos lo dice bien claro Acusándonos delante de nuestro Dios Pero ¿Cuál es uno de los problemas más grandes Que llena las oficinas de los psicólogos, psiquiatras, consejeros Y en fin, todas las personas que ayudan con problemas mentales Yo les voy a decir Uno de los problemas más grandes del ser humano hoy en día Es la culpa ¿Por qué? Porque Satanás eso quiere que nos sintamos culpables todo el tiempo Por eso nos anda acusando ¿Te acuerdas cuando tenías tal edad lo que has hecho? Y mira lo que acabas de hacer y acusando Y haciéndonos recordar todas estas cosas malas Eso es obra de Satanás Y si hay una persona en su vida Que le está haciendo recordar su pasado También es un siervo de Satanás Porque una persona que ha perdonado verdaderamente Una persona que te quiere ayudar Que te quiere apoyar No te va a estar recordando nada del pasado Por eso es que hablamos incluso de las personas tóxicas Mejor sacúdanselas Y desháganse de las personas tóxicas en sus vidas Porque la persona tóxica siempre está acusando Siempre lo está haciendo sentir culpable Siempre le está haciendo sentir mal por los errores que uno ha hecho Y aún los errores de 10, 15, 20, 50 años atrás So, el acusador de nuestros hermanos Ese es el gran problema del ser humano hoy La culpa Porque si Satanás nos está acusando delante de Dios Y si también Satanás nos hace sentir culpables Acusándonos a nosotros mismos de nuestras faltas La palabra en hebreo Que es Satanás Significa acusador Acusador Y esto no es un tema nuevo en la Biblia Acusador viene desde el libro de Job Y aún desde el libro de Zacarías Y perdónenme que no tuve tiempo de buscar esas referencias Pero si ustedes buscan Satanás Ahí lo van a encontrar en Job como acusador Y en Zacarías ¿Veis?